Corazón verde. Este corazón te aparecerá cada día comida. Corazón morado. Este corazón, gracias a él, pues, no te afectará el coronavirus. Corazón azul. Gracias a este corazón, los hospitales serán mucho más grandes. Corazón amarillo. Este corazón no te afectará el coronavirus, pero a los demás lo tendrán. Corazón rojo o vermelho. Gracias a este corazón, los que tienen el coronavirus se les quitará el coronavirus. Corazón rosa. Gracias a este corazón, el coronavirus desaparecerá el mundo, pero tú lo tendrás y desaparecerá. Y por último, corazón dorado, que el coronavirus desaparecerá el mundo para siempre. ¡Christos! Salud. Gracias.